Bueno, los saludos no está de más repetirlo en estos tiempos que corren, así que buenos días a todos y queremos saludar a la gente también que nos sigue por la red, que se unen a este evento, para presentar la sesión de discusión que hoy tenemos previsto sobre... ¿Cómo se pone? ¿La presentación? Ok. La sesión que tenemos previsto en estos momentos que es sobre redefiniendo el mundo, redefining the world. Cuando empecé a pensar en este tema, cuando nos propusieron este tema, yo me acordé de una anécdota que le ocurrió a un profesor compañero mío, que es físico. Estaba realizando una entrevista en la radio sobre no sé qué aspecto del desarrollo del universo y justo cuando ya faltaban dos minutos para terminar la entrevista, la periodista le preguntó en el poco tiempo que nos quedan, en dos minutos, ¿puede usted explicarnos el origen del mundo? Mi amigo, el físico, se vino abajo. Era incapaz de hacerlo en dos minutos. Es el mismo sentimiento que yo tuve cuando propusieron la organización el tema de redefiniendo el mundo en dos horas. Parece casi imposible, una tarea imposible. Llevamos miles y miles de años redefiniendo el mundo. A pesar de todo, a pesar del reto que supuso, yo quiero agradecer a la organización que nos ofreciera la oportunidad de hacer esta presentación. En realidad, redefinir el mundo es una tarea permanente de los grupos humanos. Siempre estamos redefiniendo el mundo. Todas las épocas son épocas de incertidumbre y, perdonad que os hable como un psicólogo que soy, siempre que hay incertidumbre tendemos a buscar respuestas alternativas al mundo en el que vivimos. Esta mesa que voy a presentaros es un lujo para mí. Es un lujo por la calidad de los participantes. En realidad, mi intervención es parecida a la de los grupos musicales que se llaman teloneros. Cuando un gran artista o un gran músico va a dar un concierto, siempre hay alguien, un grupo o otro artista, que es muchísimo más modesto que calienta al público, para que reciban con mucho agrado, con mucho entusiasmo, a los verdaderos estrellas. En realidad, ellos son los verdaderos estrellas, los participantes en esta mesa. En primer lugar, aquí nos encontramos con Ismael Shaif, que es argelino, aunque trabaja prácticamente por todo el mundo. Él es el impulsor, aparte de un fanático de las redes y todo esto, es el impulsor de una iniciativa que se llama Open Bank. Él se va a encargar de hablar, desde otra perspectiva, de cómo podemos redefinir las relaciones financieras en un mundo globalizado como el actual. A continuación, también va a hablar Naamma Shangar, que es una líder en un espacio del mundo que es muy problemático, que es la zona de Israel y Palestina. Ella trabaja dentro del Centro para la Paz, Simón Pérez, y lidera un proyecto que se llama Yala Young Leaders. Y es muy interesante que veamos cómo tenemos que redefinir el mundo desde las acciones micro, desde las acciones pequeñas. Lo que vamos a encontrar es como, lo que vamos a ver a partir de su reflexión, es como buscando soluciones a pequeños problemas en pequeñas áreas del mundo, aunque tan complejas como la del espacio de Palestina e Israel, probablemente haya pocas en el mundo, podemos dar soluciones globales. Y, finalmente, está con nosotros, y también es un lujo contar con él, con Francisco Polo, Paco Polo, que lidera, forma parte de un proyecto extraordinariamente interesante que se llama Actuable, Change. La idea lo va a explicar él mucho mejor, pero para que no perdamos el hilo, lo que él plantea es cómo acciones sociales, acciones de impacto social, pueden cambiar realmente el mundo, pueden ser una alternativa. Estamos acostumbrados, y es una herencia del siglo XIX, a pensar que no podemos encontrar soluciones al mundo si no tenemos un gran mapa de carreteras, que se llamaban las ideologías. Lo que en los últimos años nos aparece muy claro es que las ideologías no sirven para gran cosa, sirven como grandes referentes, pero no sirven como guías de actuación. De hecho, se ha desarrollado mucho, y yo creo que Actuable es una plataforma que lo explica, el discurso de innovar por la acción. Lo que estamos viendo aquí es cómo es posible la innovación por la acción. En fin, recuperemos el hilo general. Chicos, chicas, hay que redefinir el mundo. Hoy, día 14, a las 10 y 25 de la mañana, ¿crees que es una tarea posible? Es una tarea difícil. Como lo que sabemos es que en un contexto como el que estamos trabajando, el Campus Party, que es un contexto fundamentalmente tecnológico, hay una frase que quiero que no olvidéis después de que yo haya terminado de hablar. Diré muchas cosas y todas perfectamente olvidables, pero esta no. Cuando yo estoy mirando el paisaje que vemos en esta sala, vemos tecnología. Creemos que la tecnología son meros instrumentos. Desde hace siglos, si analizamos la historia de la humanidad, sabemos que todo invento tecnológico es normativo. Es decir, toda solución tecnológica crea normas sociales, crea nuevos valores, crea nuevos modelos de organización social. Lo que sería interesante es que no perdiéramos esta aproximación, este punto de vista. Los grandes inventos tecnológicos están creando un nuevo modelo de vida. Este modelo de vida, en realidad, afecta a dos grandes áreas. La tecnología está cambiando el mundo, la organización global, y al mismo tiempo, la tecnología está también cambiando las mentalidades, los modos de ser y de actuar de las personas. Es propósito de esta mesa no redefinir el mundo, pero sí realizar aportaciones de cómo los nuevos avances tecnológicos están actuando en estas dos dimensiones, en una dimensión macro y en una dimensión micro. Toda tecnología es normativa, toda tecnología crea un nuevo tipo de persona. ¿En qué sentido estas ideas ejes se plantean? En primer lugar, un breve resumen de cómo puede estar cambiando. Hoy el mundo nos llevaría a un esquema en el que, partiendo de esta frase de Coadé, la burbuja del mundo tiene que hincharse antes de explotar. A veces tenemos la sensación de que realmente esto es así. Parece que todo está expandiéndose para luego producir un gran Big Bang que permita alumbrar un nuevo modo de ser. Pero esta visión es un poco artificial. En realidad, la historia está permanentemente concatenada. Siempre estamos expandiéndonos y siempre estamos explotando en el mundo. Todas las culturas. ¿En qué sentido podemos ir pensando cómo se está transformando el mundo? En primer lugar, es obvio, se están redefiniendo los agentes políticos. Los agentes políticos están cambiando radicalmente. Los agentes políticos, los líderes políticos, se nos representaban como, de una manera muy paternalista, como aquellas personas, se habla del servicio público, que se encargan de nuestro bienestar, a los que damos un plus de confianza para que arreglen nuestros problemas. Esta idea de la política ha cambiado. Y ha cambiado, lo hemos visto en los últimos eventos, no solo en Europa y en España, los movimientos de indignados, los movimientos del 15M. Esta es una tendencia, una tendencia a fuerza subterránea que está afectando al mundo. Ha ocurrido en los países árabes en el último verano, pero está ocurriendo en todo el mundo, con plásticas, con formas muy diferentes. Lo que es importante que veamos es cómo puede cambiar el modo de desarrollarse y ejercer la política. Hay dimensiones que están poniendo en cuestión claramente las fuerzas políticas tradicionales. Pero ya no es una solución de que, por ejemplo, en el esquema democrático convencional, la alternancia política, hay un partido que sustituye a otro y otros que le van acompañando. Estamos hablando de un cambio en la misma forma de hacer política. En este sentido, están emergiendo nuevas fuerzas cuya textura no sabemos cuál es. Los especialistas no se aclaran. No sabemos la gran confusión que se ha creado, por ejemplo, en los líderes sociales con los movimientos últimos y los ajustes que se están produciendo en prácticamente todo el área del Mediterráneo solo nos permiten saber una cosa. Que no sabemos qué morfología tienen estas nuevas formas políticas que están emergiendo. Y no sabemos explicarlas y tampoco sabemos negociar, deal, transaccionar con ellas. Un tercer aspecto que es muy importante y que es común a todos estos movimientos es que la política deja de ser un sueño de futuro. Las ideologías eran una manera de imaginar el futuro y de interpretar el pasado. Las pulsiones políticas de nuestra sociedad se basan en una palabra muy importante que heredamos de la Revolución Cultural Europea de 1960 que es la palabra cotidianismo. La política está sentándose sobre qué es lo que nos ocurre en la vida cotidiana y el gran movimiento sociopolítico de los últimos años incluido el de los países árabes persigue cambiar regímenes políticos pero persigue sobre todo cambiar las condiciones de desempeño de la vida cotidiana. Una segunda área en la cual estamos detectando como los vulcanálogos llaman al tremor este movimiento que está ocurriendo antes de que estalle un volcán. Un segundo movimiento profundo que está alterándose afecta a la redefinición de los escenarios económicos. Es muy interesante lo que Ismael Shaif pueda decirnos a este respecto. Desde luego hay aspectos críticos. Hay un gran error en economía en el momento presente. Se confunden los síntomas con los procesos. Y lo que estamos viendo es que hay nuevas propuestas financieras que requieren redefinir cuál es el significado de la deuda. De la deuda de los estados que se ha contraído en un contexto político que día a día está perdiendo legitimación. Y en este contexto aparece también el gran tema de las resistencias a la globalización. Desde luego es fundamental reanalizar cómo estamos creando, llenando, perdón, de artefactos el mundo. ¿Dónde se producen? Hay un vídeo en la red que yo os invito a ver a todos que se llama The Story of Staff sobre el análisis del ciclo de vida, la historia de las cosas. Es un vídeo antiguo, pero aún sigue golpeando muchas de nuestras mentes para entender realmente que la economía, el concepto de economía ha sido sustituido por, en realidad, lo que eran administradores, han querido erigirse en líderes de nuestras vidas. En tercer lugar, el mundo se está redefiniendo porque necesitamos redefinir también nuestras relaciones con los recursos y con el medioambiente, con los recursos naturales y el medioambiente. Es lo que incluimos en esta tercera área que se llama la redefinición de escenarios de sostenibilidad ambiental, el análisis de los ciclos productivos, el análisis de la huella ecológica y la necesidad que tenemos de repatrimonializar los recursos ecológicos, recuperar aquella vieja idea que estuvo larvada durante mucho tiempo, según la cual, la tierra es de todos. Y si esto es verdad, la responsabilidad sobre la tierra es también de todos. Este es un poco el marco que quiero plantear sobre cómo poder redefinir el mundo. En segundo lugar, y para un psicólogo es muy importante, nos queda el aspecto de cómo cambiar mentalidades, cómo están ocurriendo los cambios en las personas. Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta cómo la técnica está creando un nuevo carácter, si me permitís la expresión, una nueva manera de ser. La tecnología, en esa frase de Hans Freyer, es una oportunidad de rearme de la voluntad humana. Y este hecho fundamental está cambiando también nuestro desempeño en el mundo. y voy terminando ya. ¿Qué quiere decir que están cambiando las mentalidades? Que se redefine un nuevo carácter de las personas. Probablemente, muchos de vosotros podemos ver cómo las personas, hay una máxima en psicología muy importante, muy simple, pero que me gustaría que os hiciera pensar. la máxima es que un psicólogo que está preocupado sobre todo por analizar las diferencias entre las personas, puede ser que encuentre más diferencias en la acción de una misma persona cuando está en dos lugares diferentes que las diferencias que encuentra entre dos personas diferentes cuando están en el mismo lugar. Esta paradoja es interesante que pensemos sobre ella. cambia el carácter porque cambian los escenarios que habitamos. Cambia la manera de ser porque cambian los escenarios que habitamos. En este sentido, en el momento presente destaca que los seres humanos por necesidad, por obligación, tenemos la mente cargada de incertidumbres. No sabemos qué vamos a hacer mañana. O si lo sabemos, eso no quiere decir que sea una garantía de que en efecto es lo que vamos a hacer mañana. La palabra incertidumbre es como el gran nubarrón, la gran nube que cubre el desempeño de la actividad humana. Si yo tuviera que describir una metáfora de la vida humana, vería grupos de personas actuando cubiertos por una gran nube, vamos a decir, oscura, que es la incertidumbre. No sabemos lo que hay detrás. Y esto está relacionado con el hecho de que las expectativas y sueños de futuro cambian. Hace algunos años, si pensáis, por ejemplo, en la generación de vuestros padres, tenía claro cuál es el sueño que quería para vosotros. Tener una mejor casa, tener más, o ser más, etcétera, etcétera. Hoy es difícil que podamos tener sueños sensatos que se basen en esto. En segundo lugar, los cambios de mentalidades requieren también cambiar la interacción social. es apasionante para mí, como profesor, por ejemplo, en la universidad, ver cómo el contexto del aula en el que habitualmente imparto clase está cambiando su significado. Y en la misma clase en la que yo estoy impartiendo una lección, los alumnos están intercambiando información por Twitter o con el ordenador o con el iPad. Y algunos de ellos, para mí sorpresa, algunos de estos mensajes tienen que ver con lo que yo estoy hablando en clase. Eso es lo que me gustaría pensar. Sé que a veces no lo es. Pero esto es muy interesante porque ya no estamos hablando de un contexto de interacción social tipo público en el cual hay un orador y una audiencia. Estamos hablando de que es posible que haya una situación tipo público, hay un orador, pero el orador está generando información que se está transmitiendo entre las personas. Los psicólogos de finales del siglo XIX hablaban de un fenómeno así, sin tecnología, que llamaban contagio intermental. Pues está ocurriendo un fenómeno de contagio intermental sin que nadie medie, espontáneo, que es lo que me ocurre a mí en las clases. Por tanto, estamos hablando de mentes en interacción, en interacción real, no en interacción fantástica, como pensaban los psicólogos de finales del siglo XIX, cuando decían que había una especie de pulsión anímica de los grupos sociales, de las masas. y en tercer lugar, esto crea nuevas formas de grupalidad, nuevas formas de interacción social. Aquí hay un dilema importante. Tenemos que pensar que no tiene valor la interacción cara a cara, face to face, y que solo es necesaria la interacción virtual. Yo creo que aquí tenemos un debate en las nuevas tecnologías y la implicación que tienen para la educación. A pesar de todo, sigue siendo muy importante ver los ojos del otro, oler el cuerpo del otro, sentir la proximidad física, nerviosa del cuerpo del otro. Y hay cosas que la tecnología no puede sustituir. En tercer lugar, y como resultado de todo esto, emerge la discusión sobre los valores culturales y una nueva cultura global. Fijaros, hay una cosa muy importante en nuestras vidas. Lo vamos a ver, por ejemplo, en la intervención de Ana Amma Shangar, lo vamos a ver, que es, una palabra muy importante es identidad. Todos necesitamos un referente identitario. La identidad es muy importante contar con ella, pero no dejarte aplastar por ella. La identidad nos la proporciona una cultura y los valores que subyacen, que soportan esta cultura. ¿Cuáles son las claves de construcción cultural de valores? La cooperación, nos gustaría pensar que hay una nueva cultura de cooperación, de encuentro, y vamos a ver algunas experiencias ligadas a esto. Por otro lado, también, en la cultura está muy relacionada con cómo vivimos, cómo soñamos sobrevivir. Y aquí es donde quiero reivindicar una idea muy antigua que se ha abandonado en los últimos años. realmente una idea que se recoge con la etiqueta de simplicidad voluntaria, la idea que podemos sintetizar con la frase conocida de que ser menos es ser más. La idea de que no necesitamos simplemente soñar con progresos ilimitados, sino que a veces hay que contener el progreso. La contención del progreso y todos los valores culturales asociados a esto es muy importante. Finalmente, quisiera destacar el valor de la compasión humana. La compasión es una palabra muy deteriorada, sin embargo, en las relaciones sociales para mí tiene un gran valor. Un autor que se llama Richard Senet, un sociólogo, escribió un libro que se llama La corrosión del carácter. Es muy interesante porque muestra cómo los cambios que han ocurrido en las tres últimas décadas no solo han cambiado el mundo, han hecho que las personas sean peores. y acaba diciendo es clave para el futuro si queremos recuperar la bondad de carácter, recuperar el sueño de la compasión humana. Nadie que no pueda compadecerse del sufrimiento ajeno puede aspirar a nada de valor. Vemos que hay un contexto en el cual todas estas propuestas de cambio están luchando por emerger y están creando una situación confusa, difícil, pero en mi opinión las ideas sobre redefinir el mundo requieren que converjan los cambios macros de modelos de organización social y los cambios en una esfera más personal de cambio en las expectativas y en los sueños de las personas. Es fundamental que nos demos cuenta que como decía la vieja filosofía política no es suficiente con cambiar un régimen para cambiar a las personas ni tampoco es suficiente cambiar las personas para producir un cambio de régimen. Es necesario que todas las fuerzas de cambio global y de cambio personal converjan en un solo punto. Esto implica tocar y llenar de contenido de alternativas de sueños de nuevos sueños la vida humana. Podéis ver en todo esto simplemente el delirio de un profesor ya un poco maduro o podéis encontrar también aquí una especie de estructura de archivo de carpetas en la cual poder ir colocando todos los indicios que nos permiten pensar que en efecto se está alumbrando una nueva humanidad. Es decir, una nueva relación entre el medio y las personas. Muchas gracias. A continuación quiero dar la palabra a Ismael Shaif Ismael Shaif como mencioné anteriormente está liderando un proyecto de gran interés que se llama el proyecto Open Bank él es argelino pero trabaja también en otras partes de Europa y a mí me gustaría que lo expusiera con todo detalle. Gracias a que tenemos tiempo si os parece después de las cuatro intervenciones vamos a abrir un turno de debate para ir viendo qué ideas podemos entresacar y resumir de todo lo que se comenta aquí. Ismael Shaif tiene la palabra. Gracias por la introducción I would like to thank the interpreters for the translation it was a really good job thank you and good morning everyone my name is Ismael and I'm going to talk today about redefining the word yeah this one about redefining the word at least the financial part of it throughout our project called Open Bank Project good great okay so my name is Ismael I'm coming from Algeria I've started a company a couple of years ago there and then I moved to Francis a day a bit and then I moved to Germany now I'm in Germany I'm I shape on Twitter by the way so now I'm working in Germany at a company called T-Sopi we're doing basically IT consultancy providing IT services to companies throughout Europe and so that's how we how we make money and we also have some couple of internal projects that we are running and the company was founded by Simon Redfern and so we had those internal projects and one of those internal projects initiated by Simon was it's called the Open Bank Project and the Open Bank Project is a program that we launched that Simon he had the idea when he wanted to tackle a problem a social problem which is corruption so we all know that corruption is a really really big problem just in Europe it's like 78% of European citizens think corruption is a problem in their own country where we lost 30 billion euros each year just in Europe like in developing countries it's much worse than that and we've seen also a lot of a lot of scandals related to corruption even with charities which is you know which is sucks which sucks so and we think why corruption is possible right now in this financial system we have it's possible because the whole financial system the way banks operate it's based upon opacity it's based upon information hiding and this information hiding just don't lead to it doesn't lead to corruption but it leads also to a lot of other you know bigger problems like this financial crisis we had you know we've heard of recently so we think corruption is possible and all those financial practices are possible because the banks operate in a system where they simulate security throughout opacity and throughout information hiding so it's like it's a kind of vicious circle so you have this opacity this information deficit that will lead to corruption and other financial malpractice and those malpractice you know will lead to more distrust and more deficit in information so it's basically this vicious circle that we wanted to break with the open bank project so open bank project is a European initiative we are 25 organizations working on it it's led by the company I'm working for no not this and so basically the idea is to open up financial transaction we are we are aiming at raising the bar of financial transparency so with the open bank project basically it's just a system that you plug at the bank IT system existing system and that would allow you to share your financial information in a trustworthy and in a secure way with whom you want like you would be able thanks to the open bank project to share your financial data with your wife with your accountant with your shareholders for a company for example and a lot of other use cases so basically want to go from this binary mode that we are in so either you have access to your bank account and you don't have access to someone else's bank's account so this is exactly what we want to disrupt and we want to introduce this sliding scale of financial privacy disclosure so you would be able to say hey this is my wife I want her to see my bank account and then with the open bank project you would be able to do it you would be able to say in the company you would share your financial transaction with your own shareholders so definitely there is a different use cases that you may want to implement and this sliding scale of transparency would allow you to do so and it's particularly interesting in the case of an NGO in the case of charity so let's say we're giving money like a lot of money to charities but we don't know where this money is really going is it really going to some projects in Africa building some schools which is great and if it's so I would give more money or is it going to someone's pocket so we don't really know of course charities are most of them are doing great job but we've seen those corruption scandals with them so there is definitely a problem and the idea of the open bank project is like for charity a charity would be able to say hey I will grant access to my bank account to all my donators so my donators would be able to see where the money they gave me really where it is really going so that's the challenging idea of the open bank project that's the idea that we are trying to implement basically and a lot of other use cases political party would use it so you can you would see you as a simple citizen you would see where the money comes from and where it goes like when going through those political parties publicly funded projects we're giving we're giving lots of our money to the state like for taxes which is cool okay I'm giving the money that I'm paying my taxes but I would be happy to see where this money is really going so that's what the open bank project enabled and yeah a lot of different scenarios one of the scenarios we are thinking of and this is somehow the long term vision is what we are calling the OPAN bank so OPAN bank is a new bank that we want to bootstrap that we want to build so that's somehow in the future but it will be a bank where all the account would be open so it's really this quantum leap that in terms of financial transparency that we are trying to achieve thanks to the open bank project and we are pretty excited about the project and encouraged when we see success stories as Twitter as Wikipedia and a lot of other what so called web 2.0 tools so this whole web 2.0 movement and this approach and this whole open source of free software movement showed us that people are really eager to share some of are really eager to help and to share some of their information to disclose some of their privacy if it gives them if it benefits them and more important if it benefits the whole society so those those success stories you know that's something really something that encouraged us and you know open Twitter there is a lot of there is a whole ecosystem that have been built a lot of people are building tools are using the data from those from those tools to build really nice third party tools so that's that's exactly what we want to do with the open bank project and with the financial world so we are trying to bring this this web 2.0 this open source free software movement to the financial world and bringing some openness to this really closed and obscure world and then it will be it will be like an ecosystem that's the that's really the vision of it so building an ecosystem around the financial the financial system whereas citizen would really see what's going on and developers would build tools that are really trustworthy and really you know like not boring tools not tools that the banks are giving us today and from a technical point of view we're aiming at a API what we call API application programming interface so it's just a layer a technical infrastructure that we plug at the IT banking system basically the existing one and then it's like it gives this IT this old legacy system a refreshing you know wave and it will give this IT this bank a lot of features a lot of new features the features that we introduced with the open bank project basically the sliding scale of privacy disclosure and then on the top of this API developers would build their tools you know like really easily so that's for the technical part of it so just some like quick facts about the open bank project we are 25 organization we're really really happy that we have two banks involved in the project two banks that are committed to implement the project and to to offer this service to their clients basically to their customers not sure I don't I can't say yeah so and we are in seven different countries like coming from seven different countries we are we have even a company it's mostly European countries but we have a company from the US working with us as well we have like more or less two years of activity and we've been featured on a lot of international conferences talking about this project and so yeah so as a conclusion the open bank project is a project that we initiated in order to tackle a social problem which is corruption which is the financial malpractice which is all of this it was not maybe it's not even to tackle a social problem but it was like as a response to some to some you know upset regarding the financial world as it is today and the financial system as it is today so we we had a look at this financial system and we said why not to to bring some openness to this system why not to bring this philosophy that has that has done amazing stuff in the in the software movement this open source this free software it's like it's not just a bunch of tools it's like more a philosophy a kind of thinking so why not bringing those this kind of thinking to the to the open to the bank and then opening the banking world and yeah and of course bringing this challenging idea of privacy disclosure this idea of you being able to share your financial data with someone else but with someone's you you definitely trust so it's a means of you know raising the trustworthiness of it as well so and it's and we've seen that it's particularly interesting for NGOs for charities for humanitarian work basically and and last point is that yeah and unfortunately the current protocols the current system that exists doesn't allow you to do so like people are maybe risk averse that they didn't want to to jump and to do this slip and this is this is the opportunity we've seen and this is this is exactly the opportunity this is exactly the gap that we want to fill with the open bank project and so thank you for listening this is my context if you have any questions just drop me an email and just to develop on idea you said you said like the universe how the universe began we cannot we we can't explain it but yeah that might might be true but I'm sure that how it will be that's something we definitely can decide how to do it and how to achieve it and we definitely can know how it will how it will be thank you very much and now now it's a good picture for me to introduce Namashangar who's spoken now about the 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 Niala Laya Young Leaders Project Yala okay I'm sorry I'm sorry I forget the slide Gracias. Ismael, ustedes fueron geniales. Tengo muchas preguntas, así que les voy a preguntar después. Hola a todos. Mi nombre es Nahama. Soy del Peres Centro de la Paz. Y si necesito definir la situación en el Middle East, especialmente entre los palestinos y los israelíes, diría en una palabra, bueno. Pero en dos palabras, no bueno. Y esa es la razón por la que pensamos sobre la Iniciativa de Yala. La Iniciativa de Yala es nacida porque pensamos que la liderazgo política ha fallido en ambos países, también en el palestino y también en Israel. Y realmente pensamos que el poder está en nuestras manos, en las manos de la nueva generación, en los medios sociales. Yala es la primera y la primera comunidad para los niños. El grupo de edad es 15 a 30 años, de todo el mundo del Middle East, de Marocco a Irak. Nunca creí en mi vida que habría tantos amigos palestinos de todo el mundo del Middle East. Y para mí, es muy emocionante porque en nuestro movimiento, no hay borders, nada. Nos sentimos exactamente lo mismo. Sé que en realidad, no es así. Pero cuando estamos en Facebook, no nos sentimos esto. Nos sentimos que debemos tomar el poder en nuestras manos para hacer una reale muda. Yala, básicamente, removes las bandas políticas y culturales que existen en la región. Yala es una plataforma abierta para expresar los vientos y deseos. Los necesos y las cosas de la vida de la vida de la vida. Y no sé si hay gente aquí del Middle East, tal vez. ¿Quién? ¿Quién? Sí. Pero... Pero... Yo estoy seguro que... Sí. Y... No sé si te sientes, pero cuando hablas con alguien en Facebook, o en otras redes sociales, tú sientes que realmente puedes tocarlo. Porque no hay borders, y es como una granja abierta para hablar sobre todo. Así que, para nosotros, Yala es una zona muy segura. Y, como ves, estoy muy emocionada por hablar sobre este proyecto, porque toda mi vida he trabajado por grandes empresas, y he trabajado en Israel en un gran canal de televisión, pero me sentí que algo estaba faltando. Y si quiero vivir en un país mejor y en un futuro mejor, necesito hacer un cambio. Y, incluso si es un pequeño, sé que puede ser un gran uno en el futuro. Y, por eso, es la razón por la que tenemos tantos amigos en este tiempo, en este tiempo, que nos fuimos, digamos, seis meses hace, algo así, y ahora tenemos más de 14,000 amigos de todo el mundo del mundo. Y, ahora, en general, estamos planejando hacer una conferencia virtual. que, en esta conferencia, vamos a presentar una propuesta agenda para ser votada durante la conferencia, y la agenda será una agenda para los jóvenes de la Middle East. No solo los palestinos y Israel, aunque estamos enfocados en la situación entre palestinos y Israel, pero estamos planejando proporcionar una agenda para la gente joven en la Middle East. Nosotros creemos que podemos hacer un cambio porque estamos cansados de los políticos. Y, en nuestro proyecto, estamos hablando de las personas, no de los políticos, y no de los políticos. Sé que es difícil para los árabes, porque la situación es muy, muy mal. Y, tengo que decir, personalmente, estoy contra la ocupación, y no me gusta lo que mi gobierno está haciendo. Por eso estoy haciendo esto. Y, con ustedes, podemos tener más poder para decirle a nuestros gobiernos, porque vamos a ir a casa. Queremos cambiar, queremos hacer un futuro mejor para nosotros y para nuestros niños. Y, no solo... Yala es un cuadro virtual con no borders, y, por eso, estamos planejando hacer muchos proyectos que ya hicimos algunos de ellos, para no dejar, como lo dijiste, dejar la reunión frente a frente, porque creemos que es realmente importante. Y, vimos, que tuvimos una gran cooperación con Microsoft, y, por la primera vez, invitamos cuatro estudiantes palestinos para un camp de TEC. Y, por eso, fue realmente increíble para mí, para conocerlos. Después de hablar con ellos en Facebook, sentí que se sienten como mis hermanos, como mis hermanos. Como los veo todos todos los días. Y, también, fue muy emocionante porque es la primera vez que hicieron algo así con los israelíes. Y, puedo decirles que, después de este proyecto, porque fue muy exitoso, Microsoft nos dijo que lo hicieron una vez más. Y, también, tuvimos una competición en Facebook, llamada My City, My Life. y, el objetivo de esta competición fue, a través de fotos, para definir dónde vivas y quién eres. y, 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 por último, por último, en las presentaciones generales, también es un lujo poder contar aquí con Francisco Polo, con, con Paco Polo, que nos va a presentar, eh, la, y las ideas con las que ellos están trabajando en Actuable, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad para ver cómo todo esto puede empezar a moverse, ¿no? Cómo se puede acabar con la parálisis de la incertidumbre, ¿no? Nada más. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. A ver, vamos a ver. Sí, sí. Sí, 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 voy bien. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Polo. Soy fundador de Actuable y director de Change.org para España. En primer lugar, quería dar las gracias a la Campus Party por invitarnos a hablar hoy aquí y por la fantástica presentación que nos has hecho. Cuando nos invitaron a hablar en una mesa redonda con un nombre tan ambicioso como el de Redefiniendo el Mundo, nos quedamos pensando cómo realmente se redefine el mundo, qué cosas hay que cambiar. Cuando estamos hablando de redefinir el mundo, de lo que estamos hablando es de grandes problemas, de cómo solucionar esos grandes problemas. Bueno, yo quiero hablar de esos grandes problemas, pero también de pequeñas soluciones. Pero antes de eso, permitidme que haga una pequeña disgresión y os cuente una pequeña historia que me ocurrió hace cuatro años. Hace cuatro años yo estaba estudiando temas de política internacional y derechos humanos y descubrí que España fabricaba bombas de racimo. Unas bombas ilegales según el derecho internacional humanitario, en primer lugar porque no permiten distinguir entre población militar y población civil. Y en segundo lugar porque son unas bombas que se abren en el cielo, se abren y se multiplican en pequeñas bombas, quedan enterradas en el terreno y se convierten en una especie de minas antipersona que provoca estragos en la población durante muchísimos años después. El gobierno de España estaba en un proceso para prohibir las bombas de racimo. Sin embargo, había un tipo de bombas de racimo que decía que no, que esas no se tenían que prohibir, que casualmente eran las que se fabricaban en España. En aquel verano decidí escribir un post en mi blog diciendo que yo me ponía en campaña contra las bombas de racimo. De repente, decenas de blogueros empezaron a decir que se sumaban a esa campaña. Empezaron a escribir correos electrónicos al Congreso de los Diputados, a la Comisión de Asuntos Exteriores. Miles de personas se sumaron a esa campaña. Empezamos a aparecer en los medios. Cada vez parecía que la campaña tenía más fuerza, pero al cabo de 15 días nada ocurría. Cogí el teléfono, intenté hablar con los diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores y uno de ellos me cogió finalmente el teléfono. Y me dijo que sí, que estaban recibiendo esas cartas y que le prestarían atención al asunto. Al cabo de tan solo 24 horas, en la portada de varios periódicos del país, se obraba el milagro. El gobierno se había comprometido a prohibir las bombas de racimo. Esto que se inició en un pequeño blog de un chico que estaba en pijama en su habitación, que en ese caso fui yo y que tuve la suerte de iniciar esta campaña, fue la primera vez en la que pudimos ver en la que cualquier persona es capaz de iniciar una acción invitando a sus amigos, invitando a su entorno para provocar el principio de un gran cambio. Y de eso es de lo que quiero hablar, de cómo solucionar los grandes problemas. La mayor parte de las personas que estamos aquí, incluso algunas de las personas que ya han hablado en la Campus Party, nos centramos en luchar, en intentar mitigar grandes problemas. Problemas como la paz, como la seguridad, la transparencia, la justicia, la democracia, entre muchos otros. Lo que ocurre es que cuando nos enfrentamos a grandes problemas, lo natural es intentar enfrentarse a ellos también con grandes soluciones. Por ejemplo, intentando movilizar a millones de personas para intentar conseguir grandes cambios legislativos que provoquen que una injusticia termine. De hecho, Internet, que es nuestro medio natural, alimenta esta ilusión, haciendo creer que solamente con la movilización de millones de personas, que solamente concitando a esos millones de personas, podemos superar esos grandes problemas. Sinceramente, creo que esa aproximación es limitada. Porque si pensamos en los grandes problemas, los grandes problemas existen por un motivo. Y es que existen fuerzas muy poderosas que se resisten al cambio. Y cuando intentas enfrentarte a ellos, la experiencia nos dice que cuando intentas enfrentarte a ellos a su nivel cara a cara, en muy raras ocasiones conseguimos ganar y superar esos grandes problemas. Pero es que esta aproximación no solamente es limitada, sino que además es peligrosa. ¿Por qué? Porque puede hacer que crezca el escepticismo acerca del verdadero potencial de Internet para transformar el mundo. Yo estoy convencido de que Internet tiene el potencial para solucionar los grandes problemas, pero no como la mayor parte de la gente cree. Estoy convencido del potencial que tiene Internet para movilizar a millones de personas para luchar contra los problemas. Pero no para intentar trabajar alrededor de las grandes soluciones, sino alrededor de pequeñas soluciones. De cientos de miles de pequeñas soluciones. Como sabéis, cualquier gran problema tiene miles de ramificaciones, tiene miles de pequeñas y concretas manifestaciones. La pregunta es entonces, ¿existe una organización capaz de iniciar cientos de miles de pequeñas acciones generando cientos de miles de pequeñas soluciones que tengan mucha más fuerza, mucha más potencia que las grandes soluciones? La respuesta es no. Pero la gente, la gente, la gente sí puede. La gente puede hacerlo a través de grandes movimientos. De movimientos de cientos de miles de personas. De movimientos de abajo arriba. De movimientos hiperlocales que permitan involucrarse en esas narrativas locales, realmente entendiendo al problema al que nos enfrentamos. Y cómo ese problema se traduce en algo muy local y en lo que nosotros realmente tenemos la capacidad de influir. Y, por lo tanto, construyendo movimientos mucho más amplios y mucho más profundos que cualquier otro tipo de movimientos que hemos conocido hasta ahora. Y en ese proceso, generar un contexto que, de forma natural, permita esos grandes cambios que estamos buscando. Y es que, cuando miramos a lo más pequeño, las oportunidades son enormes. Y es, mirando a lo pequeño precisamente, como decidimos crear Actuable. Una plataforma para empoderar a miles de personas y miles de organizaciones para que pudieran sumar fuerzas y decirle a gobiernos, a instituciones, y a cualquier otro tipo de organización que tenga la capacidad para provocar cambios concretos, cuáles son esos cambios que queremos. La plataforma es una plataforma muy sencilla que lanzamos en septiembre del año pasado, donde cualquier persona, como acabo de decir, puede crear una petición para iniciar uno de esos cambios. A la plataforma se suman también organizaciones y miles de personas. Cualquier persona puede tener su propio perfil y así como cualquier organización. Y también uno de nuestros propósitos era conseguir que fuera una plataforma tan sencilla que hasta la persona que menos conocimientos tiene de internet, que menos conocimientos tiene de estrategia online, que también pudiera crear una petición y provocar el cambio que pretende. Por eso, creamos formularios muy sencillos, como este, en el que al mismo tiempo que vas creando tu propia petición, te vamos dando consejos a través de post-its para que sepas o tengas al menos un par de consejos sobre cómo acertar en un buen título, en una buena fotografía, en una buena narrativa. Y bueno, este sería el resultado. Sería, por ejemplo, un ejemplo de petición o de cómo aparece una petición en Actuable. Pero no me quiero extender en contaros cómo funciona la plataforma, porque sé que muchos de vosotros la habéis probado. De hecho, cuando vine a la Campus Party y me recogieron en el aeropuerto, la persona que me acompañaba en el coche me dijo que conocía Actuable y que había firmado muchas peticiones. Así que no voy a... Ya entiendo que hay gente que empieza a conocerlo. Así que no me voy a extender. En lugar de contar sobre la plataforma, lo que quiero hablar es sobre los resultados que ha tenido la plataforma. Es decir, cómo hemos conseguido generar pequeñas soluciones que abren el camino a provocar grandes cambios. Bien, cuando hablamos de una plataforma para empoderar a personas, lo importante son eso. Las personas y las historias de las personas. Así que, si me lo permitís, me gustaría contar tres historias muy breves de tres personas que han creado y que han iniciado cambios a través de la plataforma. En primer lugar, me gustaría hablar de Alicia. Alicia es una voluntaria de una parroquia en un poblado chabolista del entorno de Madrid, que está tan solo a 10 kilómetros de la Puerta del Sol. En este poblado de Chabolas ocurrió que hace unos meses la cantidad de basura que se acumulaba era de tal envergadura que empezaron a aparecer unas ratas enormes. Tan grandes y tan agresivas que atacaban a los niños mientras estaban jugando. Tan grandes que durante la noche llegaban incluso a morder a los bebés en las cunas mientras dormían. Esta situación intolerable fue denunciada por Alicia a través de una petición que inició inactuable, dirigida al Ayuntamiento de Madrid, exigiéndole que entrara en el poblado para limpiar la basura y para iniciar un proceso de derratización. Tan solo unas semanas después, y con el apoyo de más de 6.000 personas, consiguieron que el Ayuntamiento de Madrid les abriera sus puertas y tuvieron una reunión con Ana Botella, la responsable del Medio Ambiente. La responsable del Medio Ambiente les prometió que sí, que iban a entrar al poblado a limpiar y a derratizar. Hoy, esa promesa se ha cumplido. Y las condiciones de vida en el poblado del Gallinero, al menos, son algo más dignas de lo que eran anteriormente. Otra historia. La historia de Antonio. Antonio está casado con otro hombre. Y como toda pareja, naturalmente infértil, decidieron tener una hija y optaron por el método de la gestación subrogada, el mal llamado vientre de alquiler. Se fueron a Estados Unidos y tuvieron una hija que se llama Manuela. Como cualquier otra pareja, fueron al consulado, donde se encuentra el registro, donde se registran a los niños, como los han registrado todos. Y mientras las parejas heterosexuales pasaban y inscribían a sus hijos sin ningún tipo de problema, cuando llegó su turno, les denegaron la inscripción. Tuvieron que volver a España con su hija en brazos, la cual, al atravesar la frontera, se convertía directamente en una especie de inmigrante sin papeles y pasaba por una parte de un limbo jurídico en el que no tenía ninguno de los derechos de la ciudadanía española. El caso llegó al extremo de que otra pareja en una situación similar, en Valencia, que por suerte sí había conseguido inscribir a su hijo, una sentencia judicial obligó a que se retirara el DNI de ese niño y que fuera borrado del libro de familia. Antonio inició una petición inactuable, exigiendo al ministro de Justicia que su hija Manuela y que más de 70 niños en la misma situación fueran inscritos en el registro civil. Tan solo una semana después, y con el apoyo de tan solo 600 personas, consiguieron que el ministro de Justicia publicara una nota de prensa en la que se comprometía a dictar una orden ministerial para obligar a los consulados a inscribir a los niños fruto de la gestación subrogada. Al día siguiente salió esa orden ministerial y hoy Manuela y más de 70 niños han pasado de no tener ningún tipo de derecho a ser ciudadanos de pleno derecho. De hecho, Manuela tiene ya incluso su DNI. Una tercera historia, una historia que no ganamos, pero que es un buen ejemplo de cómo actuable y plataformas como actuable sirven para empoderar a la gente, es la historia de Juanjo. Como sabéis, todos tenemos derecho al voto y que nuestro voto y derecho a que nuestro voto sea secreto. Sin embargo, el derecho de Juanjo no es secreto. Porque Juanjo es ciego. Y cuando tiene que ir a votar, tiene que ir acompañado de una vecina en la que tiene que confiar para que le dé la papeleta que le quiere y la introduzca en la urna. Juanjo inició una petición inactuable exigiendo al ministro del Interior que el sistema de braille que se utilizaba para elecciones europeas y para elecciones generales se aplicara también para las elecciones municipales y regionales. Consiguió algo que nunca se había producido en España. Y es que una persona con una discapacidad como esta, que generalmente está abocada a luchar por sus derechos a través de grandes organizaciones como la ONCE u otro tipo de organizaciones similares, pudiera hacerlo por sí mismo. Juanjo no ganó. El ministro no escuchó su petición. Pero eso le ha empoderado para iniciar un gran movimiento en la lucha por sus derechos. Bien. No me extiendo más. Voy a hacer simplemente un breve resumen de cuál ha sido la trayectoria de Actuable desde el lanzamiento del año pasado en septiembre. En septiembre del año pasado incluimos en la plataforma, en la beta, a 40 amigos. Lanzamos el 20 de septiembre con la expectativa de llegar a ser 10.000 personas en la plataforma en tan solo tres meses, lo cual era un objetivo bastante ambicioso. En tan solo tres semanas conseguimos ese objetivo. En diciembre, perdón, en enero, éramos ya más de 90.000 personas en la plataforma. En marzo, más de 150.000. En mayo, superamos el medio millón. Y en septiembre de este año superamos los 700.000. De hecho, puedo anunciar que ayer llegamos a los 750.000 miembros registrados en la plataforma. Y nuestro objetivo es llegar a un millón de personas provocando cambios para mejorar nuestra sociedad. En este tiempo, también hemos recibido premios y reconocimientos. Esto voy a ir muy rápido. Nos han reconocido como iniciativa innovadora en comunicación en 2011 por parte del informe Welcome de Comunicación. Nos han reconocido como ejemplo de buenas prácticas por parte del Centro de Predicción Empresarial. Nos han otorgado el premio Jóvenes Emprendedores Sociales. Y algo que nos ha hecho mucha ilusión es que nos invitaran a la Campus Party. Que siempre la veíamos como algo lejano. Y estamos muy contentos de estar aquí pudiéndonos explicar nuestro proyecto. Bien. Estos han sido los resultados. ¿Cuál es el futuro? Bien. En septiembre de este año, cuando Actuable cumplía un año, explicamos que Actuable se había convertido ya en la mayor plataforma de empoderamiento ciudadano de Europa. No existe ninguna otra plataforma similar en el continente. Y anunciamos que nos uníamos a la mayor plataforma de crecimiento, a la plataforma que mayor crecimiento tiene en el ámbito online en el mundo anglosajón, que es Change.org. Con la unión entre Actuable y Change.org, creamos la mayor plataforma de activismo online del mundo, sumando más de 5 millones de personas en todo el mundo y aspirando a ser más de 100 millones de personas en los próximos años. ¿Qué va a significar el unirnos y trabajar bajo la misma marca, bajo la marca de Change.org? Bueno, pues en primer lugar, más y mejores herramientas. Change.org lleva más de 4 años refinando sus herramientas, conociendo cómo vincular a la gente con las causas y provocar grandes cambios. Vamos a poder tener herramientas mucho más refinadas y sobre todo muchas más herramientas para empoderar y para mostrar a la gente cómo iniciar sus campañas. En lugar de estar conectados a cientos de miles de personas a través de una plataforma como Actuable, ahora vamos a estar conectados a millones de personas, con lo cual el potencial de las campañas que vamos a lanzar va a ser mucho mayor. Y sobre todo, que de pasar de ser un equipo pequeñito de 3 personas, vamos a pasar a ser un equipo alucinante de más de 70 personas en todo el mundo. No solamente en Estados Unidos y en Europa, sino en la India, Australia, en África y pronto en Latinoamérica. Realmente estamos muy ilusionados con este cambio y realmente creemos que la cantidad de cambios que podemos empezar a iniciar no tiene límites con la nueva plataforma. Para terminar, solamente quería decir que he empezado hablando de grandes soluciones y de grandes problemas a los que en realidad hay que buscarle pequeñas soluciones. Pero esas pequeñas soluciones siempre son iniciadas por personas. Y quiero terminar con la idea de que no hay idea más importante, creo, hoy aquí. No hay idea que merezca ser más compartida que la idea de que solamente tú puedes redefinir el mundo. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí las presentaciones. Quiero agradecer el esfuerzo de síntesis y que se hayan acoplado el tiempo de todos los compañeros que comparten conmigo esta mesa. También quiero agradecer el duro esfuerzo de las intérpretes haciendo las versiones. Y ahora me gustaría devolver la palabra a la sala. Es vuestro turno para intentar ver, por un lado preguntar aclaraciones o dudas, pero también aportaciones o ideas, fuerza, que pueden ayudarnos en esta ardua tarea de redefinir el mundo. La palabra es vuestra. Relacionado con el tema de cambiar el mundo y de Actuable, que bueno, ha sido la última intervención, porque soy precisamente firmante de muchas de las acciones que salen de Actuable. Entonces, quería saber si hay más o menos un porcentaje de causas que terminan oídas y cómo gestionar un poco, ya que tenemos un psicólogo, la frustración de cuando haces una campaña por una causa y ves que firma muchas peticiones y no siempre tiene el resultado esperado, ¿cómo gestionar un poco esa frustración? Bueno, pues como acababa de contar, la gente siempre me pregunta, bueno, ¿y esto sirve para algo? De hecho, mi propia madre cuando me llama por teléfono me dice, ¿y esto sirve para algo? Y la verdad es que sí. Estos ejemplos que he contado son solamente algunos de los casos de éxito que hemos tenido. Hay más, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el caso también de una pareja gay que fue expulsada de una caseta en la feria de abril, porque el dueño de la caseta, bueno, pues no le parecía bien y que iniciamos una petición dirigida al ayuntamiento para que exigiera que las casetas se respetaran también los derechos fundamentales y que eso no se volviera a repetir. O, por ejemplo, que centros de Cáritas en La Rioja no se cerraran gracias al apoyo de la gente. O, más recientemente, que una serie de ciudadanos de Málaga consiguió parar la expulsión de un ciudadano argelino que había trabajado para los servicios secretos y que si era expulsado su propia vida podía correr peligro. Nosotros solamente llevamos un año y hemos tenido algunos casos de éxito. Pero es que, por ejemplo, Change.org en los tres primeros meses de este año ha tenido más de 100 victorias. Es decir, la cantidad de cambios que podemos provocar es inmenso. De hecho, no llegamos a tener el conocimiento de todos los cambios que se producen en la plataforma. Y, sí, es muy frustrante iniciar una petición, creer y tú ponerle mucha ilusión, intentar hacerlo lo mejor posible y, a lo mejor, no concitar el consenso de la gente o sumar apoyos. Y eso saca a la luz un tema importante. Yo creo que Internet es una gran plataforma para cambiar el mundo y tiene un gran potencial, pero, como decía antes, no de cualquier manera o no de la manera en que mucha gente cree. El activismo online tiene límites. No se puede hacer de cualquier manera y, desafortunadamente, no sirve para cualquier causa. Yo lo explico así, que creo que se entiende. De siguiente modo, mira, hay organizaciones que son las que están al pie del cañón que serían un poco como la infantería, los que están en las trincheras, luchando todos los días, los que se dejan la piel, los que conocen el tema, quienes más saben de ese asunto. Sin embargo, esas personas, al final, no consiguen siempre provocar los cambios que quieren. En el caso de las bombas de racismo, el caso era muy claro. Había grandes organizaciones como Intermonoxam, como Amnistía Internacional, que estaban constantemente hablando con los diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores para que prohibieran las bombas de racismo. Sin embargo, era simplemente un tema de conversación recurrente. Sin embargo, el activismo online, lo que es el activismo online, sería como una especie de caballería, como ese movimiento muy ágil y que, en un momento muy determinado, cuando se abre una ventana de oportunidad, puede cambiar el curso de una batalla. Y eso es lo que ocurre. Cuando miles de personas ven que existe la oportunidad de, si en esta causa concreta, en este momento concreto, mi firma, el enviar un correo electrónico, el movilizarme, puede provocar un cambio concreto, en ese momento es cuando la gente se moviliza y cuando realmente se consiguen los cambios. Y acertar en el momento, acertar con la causa, tiene también mucho que ver con el iniciar una campaña de activismo online. Yo, con permiso de la sala, quisiera dirigir una pregunta sobre la frustración a ti. ¿Qué ocurre en tu movimiento cuando intentáis recomponer las relaciones entre la gente de Palestina y la gente de Israel y sistemáticamente veis que los gobiernos a veces crean más problemas y, sin embargo, no aportan soluciones? ¿Cómo combatís la frustración? Y luego, si queréis, el psicólogo da un dictamen psicológico. Y... ¿Lo entiendes o no? Bueno, es una respuesta muy complicada, porque... como dije en la lectura... ¿Me escucha? Como dije en la lectura, los dos lados están muy cansados. Nos sentimos que nuestro gobierno de liderazgo ha fallido. Pero... la buena parte es que... en la historia... no... en la vie de la generación... no... si... no... lo que... es más fácil... lo que... lo que... lo que... lo que tienen... en realidad... y... en realidad... cuando... con mis amigos... es... lo que... lo que es muy... es muy... sencillo... es muy... no es fácil, pero es más fácil porque no hay fronteras, así que es más fácil hablar y decirme exactamente lo que se sienten, y creo que ambos lados entienden que el poder está en nuestras manos y eso da a ambos lados poder. Ok, gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí, una pregunta para Ismael. En primer lugar, enhorabuena por la iniciativa y creo que es un proyecto muy ambicioso. Me gustaría saber si se puede el nombre de los dos bancos que están colaborando y, por otra parte, qué opina el resto de la banca sobre esta iniciativa. Gracias. Gracias por la pregunta. Gracias. 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 Hola, mi pregunta era para Accionable. señor presidente. Tenía curiosidad sobre cómo llegan estas causas a las personas a las que tienen que llegar y que realmente pueden hacer algo para que ocurran esos cambios. Muy sencillo. Nosotros lo que somos es una plataforma para que cualquier persona pueda iniciar una petición. Y dentro del proceso de formación de esa petición le pedimos al creador de esa petición que establezca a quien la quiere dirigir, que establezca a quien la quiere dirigir, por ejemplo, el alcalde de Madrid, y que introduzca su correo electrónico o el correo electrónico de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Madrid. Eso que puede parecer complejo, sobre todo con cuestiones gubernamentales. En fondo, cuando se busca un poquito, no lo es tanto. Y, sobre todo, para contactar con empresas o con instituciones mucho más cercanas es muy sencillo. Entonces, esa es la manera. Nosotros lo que garantizamos es que una vez creada la petición, cada persona que firma está enviando un correo electrónico al destinatario de la petición, si el creador de la petición así lo ha establecido. Porque permitimos que pueda haber un envío, digamos, instantáneo de correos electrónicos o que simplemente se produzca una recopilación de firmas y que se envíe solamente un correo, finalmente, diciendo, pues, oye, hay 10.000 personas que apoyan eso. Eso es lo que nosotros hacemos. Gracias. 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 Voy a hacer una pregunta. Gracias. 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 Bueno, yo quisiera, quisiera una última pregunta para los tres ponentes. Este Campus Party se sitúa con referencia a una referencia espacial que es el área mediterránea. El área mediterránea tiene en estos momentos como dos grandes alteraciones. Por un lado, en lo que podemos llamar el bajo vientre del Mediterráneo, los países árabes hay un proceso de cambio político intenso cuya trascendencia aún no sabemos estimar. Y por otro lado, en la parte alta del Mediterráneo hay una grave y persistente crisis económica. ¿Cómo imagináis que va a quedar el Mediterráneo después de unos años? Teniendo en cuenta vuestro expertise, vuestro background en acciones, en prácticas, en el mundo financiero, ¿qué idea, qué imagen tenéis de cómo puede ser el Mediterráneo dentro de no mucho tiempo? Un Mediterráneo atenazado por una convulsión política imprescindible y por una crisis económica probablemente necesaria o tramposa que aún pervive en Europa. ¿Cómo lo veis? Me gustaría saber vuestra opinión sobre esto. ¿Cómo lo veis? Me gustaría verlo ahora. Me gustaría verlo ahora. No creo que nadie aquí pensó que las revolutiones en Egipto y Tunisia y en Libia, And I think that in the immediate future, there will be a big change in the Middle East because of the social media and because of the power of the young generation. I really think that we have the power to change. And I think also, like I told you before, that we are tired. I think that politicians are also tired. They will understand really soon that the power is in our hands. So, like you asked, I think that really soon the situation, it won't be easy. For sure, it won't be easy, but the social media, it's very powerful and also, of course, what Paco said before, it's more easy to make a step through the Internet, but the real change will be in reality. So, this is what I think. I think that, well, to start with respect to the question, I think that in the north of the Mediterranean there is also going to be tremendous changes. I mean, it's not that we only see a economic crisis, but it's that our political, by that economic crisis, is changing much more, even in a way much more profound and much more grave, than what is happening in the countries of the Mediterranean. I think that what is happening in the Mediterranean, but also in many other countries of the world, is the example of a major struggle. In the world, right now, there are two great forces that are facing. One force that has its face in this economic crisis, in the political power, in the political power, in the economic power, that we do not make us feel overwhelmed, like that we do not have the ability to change things, that if we vote who we vote, nothing will change. What we do not do, what we do not do, everything will follow its own course because there are no alternatives. That is one of the forces. And the other forces is the one that is gesting around a new tool that is transforming the world, and that is Internet. And that is the one that allows us to empower the citizens, and allows us to realize that we wake up of that dream, and allows us to realize that anyone of us, but really anyone of us, can change the world. You know, I think the Mediterranean region was always like the center of the world, as we know it, like from Rome and so on. And I deeply believe that it will still be the center, at least I hope it will still be the center of the world. Okay, so I think the Mediterranean region was the center of the world for, you know, a long, long period of time, and it was like at the center of all debates, and all the major events were around this region. And I think it will still continue this way. You know, we have in Algeria this great professor, Professor Mohamed Alqun, whose all his studies was like about, he was studying the Arabic thinking, Islamic thinking, and he based all his studies in this context of the Mediterranean region. So, I think it's a really important region. So, and it's really challenging, because as of today, we have like other countries, other regions that are coming, we have India that is coming, we have China, we have Brazil, and so on. So, we definitely need to, you know, to keep this space, and to still be at the leading, at the leading of this wave. And I think we have the potential to do it. And I'm talking about Mediterranean region, I'm not talking about Europe or the, you know, Middle East, North Africa, but I think about the whole region, we have so much, you know, we can increase our exchanges, and there is definitely a lot of opportunities from both sides of the sea. So, yeah, it's challenging, but it's definitely, you know, worth it, and there is a lot of things to do. So, I think it will still be at the centre of this world, and a lot of people will still talk about us, whether it is about the Middle East, whether it is Africa, whether it is Europe. And then we've seen with the, you know, we're really excited about the change that is happening, those revolutions in Tunisia and in other parts of the Arab world. And now the protests, and I was, you know, I was quite excited to see that the protests, those protests, you know, were spread to even Israel, to Spain, and, you know, so now those protests spread, but now what we need is, like, the solutions, we have the solutions, whether they come from Europe or from the other side of the sea, would also spread to the whole region. And so that's our hope, and I'm sure we can achieve it. Any, any, alguna otra cuestión? Bueno, pues, déjenme que siga otra vez siendo psicólogo. Los psicólogos sabemos la curva de la atención que decae normalmente a partir de los 45 minutos. Ya hemos superado el margen de la curva de la atención. Creo que debe estar ya en la profundidad del río este que hay aquí enfrente. Yo creo que es un buen momento para concluir aquí. Recordando una de las frases, la última frase con la que ha terminado Paco Pol, ¿no? Todos, cualquiera de nosotros, puede, yo añadiría, y tiene la obligación moral de redefinir el mundo. Porque si no, corre el grave riesgo de que alguien con peor intención lo redefina por él. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, también a los que nos han seguido a través de la red. Espero que esto sea no un punto de llegada, es un punto de partida. Tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas cosas que pensar. En la idea de que los modos tradicionales de hacer política, hoy nos damos cuenta que tienen efectos muy limitados cuando intentan encontrar soluciones. Incluso cuando quieren, tienen buena voluntad los políticos, los líderes políticos, para poner en marcha soluciones. Pero sabemos que tienen una gran capacidad para crear problemas los medios políticos tradicionales. Yo apelaría, como conclusión, a un principio de parsimonia. Podemos ir redefiniendo el mundo, podemos ir cambiándolo, si asumimos pacientemente, de manera templada, que esto hay que hacerlo poco a poco, progresivamente, que forma parte de un sueño lento, no de un deslumbramiento fuerte, de un gran foco. No se nos va a aparecer nadie por el camino. Simplemente vamos a ir, step by step, poquito a poco, como decimos en el castellano más antiguo, encontrando soluciones a estos problemas. Sí y sólo sí, somos capaces de encontrarnos culturas diferentes, de poner en marcha iniciativas y de adoptar ideas innovadoras que nos resuelvan el gran problema que tenemos en el mundo actual, de encontrar una despensa económica más equilibrada y también más justa. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.